Es cuestión de fe. Cuestión de fe. Es cuestión de fe. Eso es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Amigas y amigos, hoy es Viernes Santo. Ya ha transcurrido la mayor parte de la Semana Santa y estamos llegando al momento culminante. Para quienes habitualmente participamos de las celebraciones en las iglesias, esta ha sido una Semana Santa totalmente diferente. Las misas se celebran a puerta cerrada y son transmitidas por distintos medios a los hogares donde nos encontramos confinados todos para evitar la expansión de esta pandemia entre nosotros. El Miércoles Santo leímos en el Evangelio de Mateo el momento en que Jesús estaba organizando lo que sería su última cena en el marco de la celebración de la Pascua Judía. En aquellos días, Jesús no salía a la calle por prevención. No había en esos momentos ninguna epidemia. Las calles de Jerusalén estaban llenas de peregrinos que llegaban para la Pascua. Jesús no salía porque su vida estaba amenazada. Ya alguien había aceptado un precio por entregarlo. La cena que quería hacer Jesús necesitaba un lugar adecuado, un sitio seguro por las razones que dijimos, un sitio tranquilo donde poder compartir entre amigos un momento especial y único. Jesús, pues, envía a sus discípulos a una casa que Él conoce. Cuando leo esta escena, pienso en esa gente gaucha que siempre dice, acuérdese, si precisa algo, estamos acá, estamos a las órdenes. En la casa donde Jesús envió a los discípulos debía haber gente de esa que siempre está pronta para lo que precise. Los discípulos llevan este mensaje. El Maestro dice, Se acerca mi hora, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Voy a celebrar la Pascua en tu casa, manda decir Jesús. No sabemos quién fue esa persona o esa familia amiga que Jesús eligió. Los evangelios no nos dan más información. Y tal vez sea mejor así. Y así podamos sentir que esas palabras son para cada uno de nosotros. Para que escuchemos a Jesús decirle a cada uno, voy a celebrar la Pascua en tu casa. Tomemosle la palabra a Jesús y dispongámonos a recibirlo en casa. Cuando uno va a recibir visitas, visitas que vienen a quedarse más de un día, hace algunas previsiones y se toma algunos trabajos. No hemos hecho cosas así en fiestas como estas, con amigos o familiares que vienen a hacer turismo, o en la Navidad, o por el motivo que sea. Cuando uno espera visitas, prepara el lugar donde la gente se va a quedar. Dentro de lo que tenemos, dentro de lo que se pueda, que no falte nada, que todo esté limpio y ordenado, que los visitantes puedan tener un poco de privacidad. Hablamos con los más chicos de la familia y les damos algunas recomendaciones de cómo comportarse. Y hasta miramos también al perro y al gato como diciendo, y eso de portarse bien y no andarse atravesando, los incluye a ustedes. Miramos también los lugares donde nos vamos a reunir, que entremos todos, que podamos estar cómodos. Miramos la comida que tenemos, lo que podamos ofrecer, pensamos en algo especial que podríamos conseguir o preparar, en fin, todos esos trabajos que nos tomamos por gente que queremos mucho y que nos alegra recibir. Si nos tomamos en serio las palabras de Jesús, voy a celebrar la Pascua en tu casa, entonces también tenemos que hacer preparativos. Yo sé bien que muchos de ustedes los vienen haciendo desde hace días, desde hace tiempo, desde el momento en que supieron cómo serían las cosas este año. Pero si no lo hicieron y quieren hacerlo, todavía hay tiempo. Mientras estamos en este mundo, mientras peregrinamos por la vida, estamos a tiempo. ¿Qué le podemos ofrecer a Jesús cuando recibimos a alguien en nuestra casa? ¿Hasta dónde lo dejamos entrar? ¿Hasta dónde puede pasar? ¿Qué es lo que le dejamos ver? Solo cuando tenemos amistad y confianza, dejamos que las visitas entren, por ejemplo, a la cocina, un lugar donde se vive la intimidad de la familia. ¿Hasta dónde queremos dejar entrar a Jesús en nuestra vida? ¿Queremos tenerlo por ahí como un elemento decorativo que queda bien, que queda lindo? ¿Queremos quedar bien con Él porque puede ser que lo necesitemos algún día? ¿O queremos realmente abrirle nuestro corazón y conocer lo que Él viene a traernos, lo que Él quiere darnos, algo mejor que ninguna cosa que se nos ocurra pedir? ¿Estamos dispuestos a preparar y habilitar para Jesús el núcleo más secreto de nuestro corazón, nuestro sagrario, donde sentirnos a solas con Él y donde dejar que su voz resuene en lo más íntimo de nosotros mismos? Voy a celebrar la Pascua en tu casa. Pascua significa paso. La primera Pascua la vivieron los israelitas, paso de la esclavitud a la libertad. Guiados por Moisés cruzaron el Mar Rojo. Dios abrió las aguas para que pudieran pasar en medio sin mojarse los pies. En el marco de aquella Pascua de su pueblo, Jesús vivió su propia Pascua pasando de la muerte a la resurrección. El Viernes Santo, Jesús entregó su vida en la cruz. Lo hizo en un acto de amor por toda la humanidad y en un acto de amor y confianza a su Padre que le fue mostrando que ese era el camino que había que recorrer, cargando sobre sí la maldad, la violencia y la miseria del mundo para abrir un camino de reconciliación y reencuentro con Dios. La Pascua es Viernes Santo y es Domingo de Resurrección, es paso de la muerte a la vida. Celebrar la Pascua en casa es la invitación para que demos nuestro propio paso. ¿Cómo nos unimos al paso de Cristo resucitando a una vida nueva? ¿Cuál será nuestro paso? Este tiempo de confinamiento en nuestras casas, la convivencia que para algunos se ha hecho más intensa o más exigente o para otros una soledad más prolongada empiezan a cambiar cosas en nuestro interior. ¿Qué es lo nuevo? Lo nuevo y bueno que están haciendo en esos cambios que vivimos. No nos entreguemos a la muerte, no le dejemos lo mejor que tenemos. Jesús nos abre a la resurrección y a la vida. Para algunos ese cambio puede ser pasar de una vida superficial, dispersa en cosas sin verdadera importancia a una vida más auténtica, centrada en aquello que es realmente significativo. Pasar de actitudes resentidas y desconfiadas a una manera de ser más abierta y atenta a los demás. Pasar de un vivir para acumular, para acaparar a una forma de vida solidaria y generosa. Pasar de la apatía, el aburrimiento, la tristeza para abrirnos a una vida esperanzada y alegre. y ante Dios pasar del miedo a la confianza, del esconderme de él al salir a buscarlo, de la soberbia de pensar que no lo necesito, a la humildad de reconocerme como su criatura, en suma de la indiferencia de la increencia pasar a la fe, a una fe renovada. Amigas y amigos, gracias por su atención. Para todos ustedes, feliz Pascua de Resurrección y que el deseo y el deseo de que vengan los días en que todos podamos de nuevo darnos un abrazo fraterno. Que el Señor los bendiga y hasta la próxima semana si Dios quiere. Es cuestión de fe. Pascua de Resurrección de Resurrección de Resurrección